Campana sobre campana Y sobre campana una Asómate a la ventana Verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traes He recogido tu rebaño ¿A dónde vas, pastorcitos? Voy a llevar al portal Frenques, sol, manteca y vino Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traes Campana sobre campana Y sobre campana dos Asómate a la ventana ¿Por qué están haciendo Dios? Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traes Caminando a medianoche Caminando a medianoche ¿Dónde caminas, pastor? Le llevo al niño que nace Como a Dios mi corazón Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traes Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén El lucerito mañanero Ilumina mi sendero Ilumina mi sendero El lucerito mañanero Ilumina mi sendero Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Tuki, toki, toki, toki Tuki, toki, 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 a Apórate mi burrito Que ya vamos a llegar Tuki, toki, 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 a Apórate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki tuki tuki, toki tuki ta Aborate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki tuki, toki tuki, toki tuki ta Aborate mi burrito vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén La Virgen se está peinando Entre cortina y cortina Sus cabellos son de oro Y el peiné de placa fina Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen está alabando Y tendrá toda el romero Los angelitos cantando Y el romero florecido Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen está alabando La Virgen está alabando Con un poquito de jabón Se le picaron las manos Manos de mi corazón Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Feliz Navidad deseamos Feliz Navidad deseamos Ser por siempre feliz Para ti bendiciones Donde quiera que estés Para ti bendiciones En esta Navidad Un próspero año nuevo Un próspero año nuevo Un próspero año nuevo Te deseamos también Para ti bendiciones Donde quiera que estés Para ti bendiciones En esta Navidad Feliz Navidad deseamos Feliz Navidad deseamos Feliz Navidad deseamos Ser por siempre feliz Un próspero año nuevo Un próspero año nuevo Un próspero año nuevo Te deseamos también Luis Navidad Un próspero año nuevo Y en esta Navidad Un próspero año nuevo Jesús al pesebre vamos a adorar Jesús al pesebre vamos a adorar Duérmete niño chiquito Que la noche viene ya Cierra pronto tus ojitos Que el viento te arrullará Jesús al pesebre vamos a adorar Jesús al pesebre vamos a adorar Duérmete niño chiquito Que tu madre velará Cierra pronto tus ojitos Porque el antes te serás Jesús al pesebre vamos a adorar Jesús al pesebre vamos a adorar Le da mucha pena el vinito de ti Al ver que tu lloras con tantas amas La Virgen María le da todo el ojo Cierra pronto tus ojitos No se ve mi linda No se ve mi linda No escuchar No se ve mi linda Música Gracias por ver el video. 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 Nos reciben con cariño los pastores de Belén. Vienen a adorar al niño, la Virgen y San José nos reciben con cariño. Tudai na tuturuma... 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 ¡Vamos, pastorcitos, que el rey celestial tiene por morada humilde portada! ¡Abelén, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya! ¡Abelén, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya! La Virgen bendita cuidándole está, de rodillas todos, vámosle a adorar. ¡Abelén, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya! ¡Abelén, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya! Muy fría la neve que cayendo está, ¡ay, el pobrecito, qué frío tendrá! ¡Abelén, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya! ¡Abelén, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya! Sobre unas pajitas tendidita está, ¡ay, el pobrecito, cómo llorará! ¡Abelén, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya! Que el diciembre Jesús ha de nacer, lo esperamos llenos de alegría Porque un ángel le anunció una mujer, que es la madre de la Virgen María ¡Ah, que Jesús a un portal va a venir! ¡La lumbana, los rayos de la luna, en unas pajas se la ha de dormir! ¡Por ser tan santo que hizo su cuna! ¡Ah, ya nació el niño, ya nació bien! ¡Vamos toditos hacia Abelén, ya nació el niño, ya nació bien! ¡Vamos toditos hacia Abelén, ¡eh! ¡Ya nació el niño! Cuando llegue el niño, dormido, sumido, desvestidito, azotado por el viento Como rey del cielo, quiere estar sufrido, como bien humilde, llegará contento ¡Ah, que Jesús es el único tesoro, que a nuestras almas viene a iluminar! No quiere encantos, riquezas ni oros, sino almas para poder salvar ¡Ah, ya nació el niño, ya nació bien! ¡Vamos toditos hacia Abelén, ya nació el niño, ya nació bien! ¡Vamos toditos hacia Abelén, ¡eh! ¡Mamá, ya nació el niño! ¡Vamos toditos hacia Abelén, ya nació bien! ¡Venga! ¡Ey! ¡El niño nació! Navidad, que es Navidad Toda la tierra se alegra Y se entristece la mar Marinero, ¿a dónde vas? Deja tus redes y reza Mira la estrella pasar Marinero, marinero Haz en tu barca un altar Marinero, marinero Porque llegó Navidad Marinero, marinero Haz en tu barca un altar Marinero, marinero Porque llegó Navidad Noches blancas de hospital Deja del llanto esta noche Que el niño está por llegar Caminante Sin hogar Ven a mi casa esta noche Que mañana Dios dirá Caminante, caminante Caminante, caminante Deja tu alforja llenar Caminante, caminante Porque llegó Navidad Caminante, caminante Deja tu alforja llenar Deja tu alforja llenar Caminante, caminante Caminante, caminante Porque lleva Navidad Porque lleva Navidad Ven soldado, vuelve ya Caminante, caminante Para curar tus heridas Para atrestarte la paz Navidad, es Navidad Toda la tierra se alegra Y se entristece el alma Marinero, marinero Hace en tu barca un altar Marinero, marinero Porque llegó Navidad Marinero, marinero Hace en tu barca un altar Marinero, marinero Porque llegó Navidad Marinero, marinero Hace en tu barca un altar Déjalo, llenero Y ven conmigo Porque llegó Navidad ¡Ah! 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 Salve reina y madre Salve dulce amor Del jardín del cielo La más bella flor Salve reina y madre Salve dulce amor Del jardín del cielo La más bella flor Del jardín del cielo La más bella flor En la tarde En la noche Con la nieve fría Reposa la noche La Virgen María, reposa la noche, la Virgen María. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. La malvada mula, con sus finos dientes, le comió la paja al niño inocente. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Del jardín del cielo la más bella flor. En una colina, con la nieve fría, reposa la noche, la Virgen María. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. ¡Gracias! 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 Ven, 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 Jesús, ven, 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 que te quiero yo Ven, 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 Jesús, ven, 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 mi amor Ven, ven, Jesús, ven, 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 que te quiero yo Ven, ven, Jesús, ven, 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 mi amor Hoy suenan todas las campanas, alegres porque ya llegó Del cielo nuestro niño bello, el niño que me le nació Ven, 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 Jesús, ven, 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 que me quiero yo Ven, 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 Jesús, ven, 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 mi amor Ven, 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 Jesús, ven, 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 que me quiero yo Ven, 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 Jesús, ven, 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 mi amor Allá por el oriente salía una gran estrella Avistando a los reyes que en Belén había nacido el Dios de la humanidad Los reyes visitaron al niño rey de Dios Todos le llevaron oro a mi rey a los cielos que enseñan mi adoración Ven, 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 Jesús, ven, 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 que me quiero yo Ven, 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 Jesús, ven, 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 mi amor Ven, 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 Jesús, ven, 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 que me quiero yo Ven, 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 Jesús, ven, 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 mi amor Diciembre nuestro mes de gloria, comienza de la redención Trambas a nuestras almas llegas, trayendo nuestra salvación Ven, ven, ven mi Jesús, ven, 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 ven que te quiero yo Ven, ven, ven mi Jesús, ven, ven, ven mi amor Ven, ven, ven mi Jesús, ven, 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 ven que te quiero yo Ven, ven, ven mi Jesús, ven, ven, ven mi amor Espléndida noche, radiante de luz Es la noche buena, pues nació Jesús Espléndida noche, radiante de luz Es la noche buena, pues nació Jesús Espléndida noche, radiante de luz Es la noche buena, pues nació Jesús Espléndida noche, radiante de luz Es la noche buena, pues nació Jesús Es la noche buena, pues nació Jesús Ven y te adoremos Con suma humildad Al Dios humanado Ven y te adoremos Con suma humildad Al Dios humanado Que es toda bondad Espléndida noche, radiante de luz Es la noche buena, pues nació Jesús Espléndida noche, radiante de luz Es la noche buena, pues nació Jesús 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 Espléndida noche, radiante de luz Es la noche buena, pues nació Jesús Espléndida noche, radiante de luz Espléndida noche, radiante de luz Es la noche buena, pues nació Jesús Espléndida noche, radiante de luz Es la noche buena, pues nació Jesús, es la noche buena, pues nació Jesús. ¡Alegría, alegría, alegría! Esta noche nace el niño, en el portal de Belén. Esta noche nace el niño, yo no tengo que llevarle, le ofrezco mi corazón, que le sirva de pañales. ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Alegría, alegría y placer! Esta noche nace el niño, en el portal de Belén. ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Alegría, alegría y placer! Esta noche nace el niño, en el portal de Belén. La virgen está lavando, con un trozo de jabón, que le han hincado las manos, manos de mi corazón. ¡Alegría, alegría, alegría, alegría y placer! Esta noche nace el niño, en el portal de Belén. ¡Alegría, alegría, alegría, alegría y placer! Esta noche nace el niño, en el portal de Belén. Tienes unos ojos, niño, que con solo mirar matan. Quiero contar que me miren, mátame, niño del alma. ¡Alegría, alegría, alegría, alegría y placer! Esta noche nace el niño, en el portal de Belén. ¡Alegría, alegría, 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 alegría y placer! Esta noche nace el niño, en el portal de Belén. ¡Alegría, alegría, alegría y placer! Duérmete, mi niño, yo te cantaré. ¡Alegría, alegría, alegría, alegría y placer! ¡Alegría, alegría, alegría y placer! ¡Alegría, alegría, alegría y placer! ¡Alegría, alegría, alegría y placer! Ven, 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 que te quiero ver. Ven, 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 en mi amor. Adoremos a ti Dios, ama, ven, activa! Cortando mi foco entre pan, tirando entre el agua y el suelto. Saber que ya lo dejé, pero hoy le da calor. Todos muy contentos, entregando la llevada de su esposa salvador. Ven, 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 que te quiero ver. Ven, 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 que te quiero ver. Ven, 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 mi amor Navidad, Navidad, Blanca Navidad Juntos en caminar, rumbo a la ilusión Navidad, Navidad, Blanca Navidad Si no hay canción en ella, no hay canción Vamos a cortar, el Señor Dios está Con el paraíso que nos quiere regalar Navidad, Navidad, Blanca Navidad Juntos en Navidad, rumbo a la ilusión Navidad, Navidad, Blanca Navidad Si no hay canción en ella, no hay canción Ven, 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 ven Para que disfrutes el mundo de la paz Navidad, Navidad, Blanca Navidad Juntos en caminar, rumbo a la ilusión Navidad, Navidad, Blanca Navidad Si no hay canción en ella, no hay canción La 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 Navidad, Navidad, Blanca Navidad Juntos en caminar, rumbo a la ilusión Navidad, Navidad, Blanca Navidad Si no hay canción en ella, no hay canción y no hay canción ¡Suscríbete al canal! 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 Y soy yo en ti, que no sé qué tengo desde que te vi. Sus piernas mejillas de miel y pastilla, tus labios hermosos, cuan rosas de amor. Tu beso al abuelo y el dulce reír, tan profundamente se ha grabado en mí. Tu beso al abuelo y el dulce reír, tan profundamente se ha grabado en mí. Qué lindo el churumbe, qué lindo el churumbe, nos ha nacido hoy en el portal de Belén. Qué lindo el churumbe, qué lindo el churumbe, nos ha nacido hoy en el portal de Belén. Nos ha nacido hoy en el portal de Belén. Nacés en noche clara para salvar la humanidad. Qué lindo el churumbe, qué lindo el churumbe, nos ha nacido hoy en el portal de Belén. Qué lindo el churumbe, qué lindo el churumbe, nos ha nacido hoy en el portal de Belén. Todos los churumbe, qué lindo el churumbe, nos ha nacido hoy en el portal de Belén. Qué lindo el churumbe, qué lindo el churumbe, nos ha nacido hoy en el portal de Belén. Los niños cantores, vamos a cantar, un arte patrón ya de la Navidad. Los niños cantores, vamos a cantar, un arte patrón ya de la Navidad. Los niños cantores, vamos a cantar, la ronda más buena de la Navidad. Los niños cantores, queremos cantar, la ronda más buena de la Navidad. Al pobre y al rico, que son buenas, al pobre y al rico, que son buenas, Feliz noche buena, lo mismo que son buenas, feliz noche buena, lo mismo que son buenas, los niños cantores, queremos cantar, la ronda más buena de la Navidad. Los niños cantores, queremos cantar, la ronda más buena de la Navidad. 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 Estemos desesperados En montes y valles Estemos desesperados Estrellado cielo bonito Brota flor del campo Estrellado cielo bonito Brota flor del campo Brota flor del campo Otro mundo desesperado La fiesta en el tercero Otro mundo desesperado La fiesta en el tercero Es la fiesta del tercero Doy alegras nuestras ganas Es la fiesta de los niños Fiesta de luz y esperanza Porque el mundo está estirando La fiesta en el tercero 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 Y sigo cantando con prenda voz La, 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 mi hija La, 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 mi hija La, 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 con el cuadro La, 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 que venga contigo ¡Suscríbete al canal! 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 Música Música Y le entregaron Lo más grande que tenía Corazón Y ofrecieron Además del corazón Rebañó Y regresó Venimos a tu pesebre Queremos tu permisión Nosotros te prometemos Lo mejor de esta canción Venimos a tu pesebre Queremos tu permisión Nosotros te prometemos Lo mejor de esta canción Todos los niños Que vivimos hoy en el mundo Queremos fundar Una familia De niños comprometidos Un mensaje Un mensaje De navidad Todos los niños Que viven hoy en el mundo Quieren fundar Una familia De niños comprometidos Un mensaje De navidad Vivir juntos como hermanos En tanta fraternidad Se anunciará el mundo entero El amor y la amistad Vivir juntos como hermanos En tanta fraternidad Se anunciará el mundo entero El amor y la amistad El amor y la amistad El amor y la amistad Mu cmd Sufid A la huella, a la huella, José y María O las pampas heladas, nardos y ortigas A la huella, a la huella, cortando campos No hay cobijo ni fonda, sigan andando Florecita del campo, flores del aire Si ninguno te aloja, ¿a dónde nace? ¿Dónde nace, florcita, que estás creciendo? Palomita surcada, brillo sin sueño A la huella, a la huella, José y María Con un dios escondido, nadie sabía A la huella, a la huella, los tenebrinos Presenté una tapera para mi niño A la huella, a la huella, solas y luna Los ojitos de almendra, piel de aceituna Ay, burrito del campo, ay, buen marcito Mi niño está viniendo, hágale sitio Un ranchito de quincha, solo le ampara Dos alientos amigos, la luna clara A la huella, a la huella, José y María Vamos, 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 pastorcito Vamos, 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 vamos a Belén Y veremos todos al Dios del alma Y los soberanjes de la adoración Vamos, 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 pastorcito Vamos, 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 vamos a Belén Y veremos todos al Dios del amor Con el perfume del alma Y los soberanjes de la adoración En el puertal de Belén Hay estrella, sol y luna La Virgen y San José La Virgen y San José Y el niño Dios en la cura Vamos, 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 pastorcito Vamos, 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 vamos a Belén Y veremos todos al Dios del alma Con el perfume del alma Y los soberanjes de la adoración Vamos, 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 pastorcito Vamos, 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 vamos a Belén Y veremos todos al Dios del amor Con el perfume del alma Y los soberanjes de la adoración Entre tanto San José Lo acaricia en sus brazos Y la Virgen María Y la Virgen María Lo acaricia en su regazo Vamos, 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 pastorcito Vamos, 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 vamos a Belén Y veremos todos al Dios del amor Con el perfume del alma Y los soberanjes de la adoración Y a la Virgen María Y a la Virgen María Vamos, vamos, todos los niños ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Todos los niños! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para ver! Mi burrito me llevará, mi nombre lo tendrá ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Todos los niños! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Todos los niños! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para ver! La estrellita me guiará y el noche me alumbra ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Todos los niños! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Todos los niños! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para ver! ¡Vamos! 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 ¡Todos los niños! ¡Vamos! 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 ¡Para ver! ¡Vamos! 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 ¡Para ver! ¡Vamos! 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 ¡Todos los niños! ¡Vamos! 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 ¡Para ver! ¡Vamos! 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 ¡Para ver! ¡Vamos! 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 ¡ ¡Vamos, vamos! ParaEL! ¡Vamos, vamos! Todos los niños! ¡Vamos, vamos! ParaEL! ¡Vamos, vamos! Todos los niños. ¡Gracias por ver el video! 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 Audio Jungle 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 Gracias.